Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al canal Sé que durante todo este mes de enero Solamente he subido vídeo una vez Pero tengo mi Escusa personal, siempre tengo alguna excusa Que decir, como no Y mi excusa de este mes Es la siguiente Como todos sabéis Cuando alguien tiene un trabajo fijo No es una leyenda urbana, existen de verdad Pues tiene Hasta 30 días De vacaciones Hay quien se lo coge todo seguido Y alguien se lo coge Partido, porque si quiere hacer un viaje Y bla bla bla, y todo eso Entonces mi madre Es de esas señoras Que deciden hacerlo todo de golpe Como prácticamente todas las madres Creo Y que ha hecho cogerse todo el mes De enero, ¿para qué? Para librar ¿Y eso en qué ¿Qué influencia tiene sobre mí? Pues la siguiente El hecho de no poder grabar vídeos Porque estaba siempre en el salón O si no, rondando por aquí En plan de Mari Carmen, bla 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 Y se iba Y volvía Mari Carmen Mírame esto No sé dónde Y se iba otra vez Y yo estaba en plan de Mamá, por favor Quiero mi espacio Y esa es mi excusa Para este mes Sin vídeos Y sin verme este careto Que mis padres Y su genética Me han dado La siguiente cosa De la que os quiero hablar Habréis visto en el título Supongo Si Youtube no ha vuelto A cambiar las cosas de sitio Que es muy Así que A partir de aquella sección Que abrí Que se me hagan recomendaciones De la cual solamente he recomendado una cosa Pues esa Creo que la voy a eliminar Y cuando me dé la gana Pues recomendar algo Pues lo recomendaré Haré tipo review De una cosa Pues así lo haré Porque si no No Es que yo no me organizo Bueno De lo que os he estado hablando Habéis visto aquí abajo Que pone La esencia ¿Y qué es la esencia? Pues es un libro Que están escribiendo Sandra Y Alicia Y diréis ¿Quién coño son esas? Ahora os lo explico Sandra Tiene un canal Por aquí Por Youtube Que se llama Sam Make Chic Que lo voy a dejar Por aquí Y Alicia Es una amiga suya Y lo están escribiendo Entre las dos Llevan ya Tres capítulos O cuatro Cuando suba este vídeo Bueno De todas formas Saldrá una anotación En plan ¿Ya hay cuarto? Pues eso Y trata pues De lo típico De las cosas que nos gustan A las chicas De amor De cosas así Un poco intrigantes Que aunque no lo parezca Nos gustan Es Sí Nos gustan Y Y no os voy a decir Nada más ¿Por qué? Porque os voy a dejar El link A su Blog libro Aquí abajo Por si le queréis Echar un ojo O los dos Yo he de decir Que me tiene Lo que viene a ser Enganchada El otro día Me mordí las uñas Y después Me leí El tercer capítulo Y puse un comentario Ahí Literalmente Menos mal Que el otro día Me mordí las uñas Porque he estado A punto de volver A hacerlo Bueno En mi cabeza Tiene sentido ¿Vale? Ah Y otra cosa De todo este mes Que hemos estado sin vernos Pues os quiero decir Una cosilla Estoy aprendiendo chino El idioma del futuro Bueno Que el español También puede ser El idioma del futuro Y eso como que yo Lo llevo de fábrica Pero el chino Es el idioma más hablado Más que nada Porque hay un montón De chinos En el mundo Y nada Estaba yo aquí En mi casa Me puse a continuar Por internet Y dije Voy a aprender chino Y llevo ya unas 8 lecciones Que son un taco De hojas así Voy a enseñarla No es tan corto el taco Como ya había pensado Pero sí Es un puñado Y más porque Lo he tenido que escribir yo Llevo todo esto ya Y todo Bueno Esta que está ya Finiquitada Esta hoja Y Diréis ¿Por qué tienes los clips Ahí puestos? Yo Yo lo explico Yo En los folios blancos Véase Este ya no es blanco Porque está escrito Pero es un folio Yo No puedo escribir recta Pues si la línea Es así Recta Yo empiezo a escribir Y termino O para abajo O para arriba Según el día que tenga Y entonces Pues lo que hago Es esto Me dibujo unas rayicas Bueno esas están impresas Con estas Hice trampa Y así Me pongo Los clips aquí Que ya están los polios Hasta marcados en la hoja Me pongo mi folio en blanco Imaginad que está en blanco Hago tal que así Los igualo Y entonces No sé si se va a poder ver Pero No, no se va a ver Porque le está dando toda la luz Ahí Y entonces Tengo aquí mis líneas Por la que lo voy siguiendo Y no me Tuerto Yo es que soy especial A la hora de escribir Que se le va a hacer Y bueno Hablando del chino Es un idioma Que vale Si es difícil Porque no es Jauja Obviamente Pero Una vez que le pillas el truco Sobre todo A A los kanjis Y todo Es No sé Está bien Voy a dejar aquí abajo El indirecto Donde yo estoy estudiando chino Estoy estudiando Estoy aprendiendo Autodidactamente No sé si eso existe Y en esa página También puedes aprender Pues inglés Alemán Italiano Ruso Japonés Creo que también Y no sé cuántas cosas más Bueno Eso es todo Por el vídeo de hoy Vuelvo a pedir disculpas Perdón 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 Ya No sé Voy a estar Hasta que me cruja la espalda Haciendo así No De igual Que ya bastante mal la tengo Para los 20 años Eso en otro vídeo se verá Nada más espero que os haya Sido entretenido el vídeo Porque tampoco ha sido muy Woohoo Party hard in the house Pero Es lo que tiene Que aparte llevo un mes Sin grabar O sea Estoy un poquito desentrenada Pero bueno Que más da De acuerdo que le podéis dar A me gusta Si os ha gustado Si Os alegráis de verme Si no os alegráis de verme Y Y esas cosas Pues también le dais a me gusta También lo podéis compartir Añadir a favoritos Y todas esas opciones Que el gran amigo nuestro Que es Youtube Nos ofrece Os podéis suscribir Al botón que está Por aquí abajito Por aquí creo Y también podéis comentar Obviamente Que yo estoy abierta A toda clase de sugerencias Comentarios Y propuestas Bueno Todas las propuestas No Haya límite Bueno Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Muah Chau